Y dice la palabra del Señor, cuando Jehová Hiciera volver de la cautividad de Sion, la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con oasis, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Y estaremos, no que usted eso, y estaremos alegres Haz volver nuestra cautividad Jehová como los arroyos del Negev Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla Más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas Tal vez hemos leído este salmo muchas veces, tal vez es la primera vez que lo escuchas Pero quiero decirte algo, este salmo está escrito en un tiempo muy específico del pueblo de Dios Por 70 años Babilonia llevó cautivo, lo mejor de Jerusalén Mató mucha gente, destruyó la ciudad y durante esos 70 años Que fueron anunciados por el profeta que iba a castigar a Jerusalén Y a su pueblo, ellos fueron llevados a Babilonia y este salmo está escrito específicamente cuando ellos empiezan a regresar No sé cuántos están conmigo en esta mañana pero siento que el Espíritu Santo nos ha llevado a través de los mensajes que hemos recibido A ver muchos detalles que Dios ha tenido con nosotros, alguien puede decir amén por eso Y cuando Dios empieza a enviarte detalles es porque Él quiere decirte que no te rindas, que sigas adelante Que si lo vas a lograr y aunque muchas veces no tengas la respuesta lo tienes a Él y Él te está impulsando a lograrlo Y cuando ellos empiezan a regresar, ellos escriben este salmo y como los salmos son canciones No sé qué tono o qué tipo de música le podríamos poner a este salmo Pero también yo siento que ellos vienen con una gran alegría, con una gran expectativa Pero también tienen un reto de fe, tienen que reconstruir aquella ciudad Tienen que empezar de nuevo y no sé cuántos de ustedes están viendo la luz O están viendo ese destello de Dios que les está diciendo hey estamos empezando de nuevo Vamos a comenzar y en este pasaje Él está diciendo cuando tú nos hagas volver de la cautividad Seremos como los que sueñan porque mientras tú estás cautivo lo único que puedes soñar es con tu libertad Cuando el Espíritu Santo viene y te libera, cuando Dios empieza a actuar en tu vida Tus sueños tienen que crecer, tus sueños tienen que cambiar y Dios te ha dado sueños para que los cumplas Y creo firmemente en este tiempo que Dios hará grandes cosas a tu favor para que puedas cumplir esos sueños que tú tienes Y le decía yo a los hermanos en el culto de las siete como nunca antes me ha sucedido algo Esta semana en mis momentos de oración mientras yo oraba y oraba el Espíritu Santo todos los días me dijo Quiero que levantes las manos a favor de la iglesia y pasé orando y orando toda esta semana como nunca antes Y el Espíritu Santo me decía levanta tus manos a favor de la iglesia así que no me asustaría Que estén a punto de ver grandes victorias en sus casas, en su familia, en su economía Porque el Señor está levantando las manos de sus hijos hay alguien que lo puede creer en esta mañana Y entonces Él dice cuando nosotros regresemos seremos como los que sueñan porque cuando empiezas a experimentar En la libertad de Dios empiezas a soñar puedes volver a ver a sentir mientras estás cautivo Estás encerrado en ti mismo y no puedes soñar y Dios está trayendo de regreso esos sueños a tu corazón Dice nuestra boca se llena de risa vamos a hablar alabanza y entonces en un momento dice Las naciones van a decir grandes cosas ha hecho Dios con ellos prepárate porque tus vecinos van a decir Grandes cosas ha hecho Dios con mi vecino, tu jefe va a decir lo mismo, tu familia va a decir lo mismo Y vas a ser un testimonio fiel de la obra de Dios en tu vida hay alguien que puede decir amén por eso Y entonces dice los que un día lloraron, los que sembraron con lágrimas van a recoger con alegría No sé cuántas lágrimas has derramado por tus hijos pero ahora va a venir una temporada de gozo Y te vas a gozar no sé cuánto has, cuánto has llorado por algunas situaciones Señor te va a levantar de ahí Alguien puede decir amén por eso y quiero hacer un énfasis en esto porque hay una transición Estamos regresando pero necesitamos confiar más en Dios para reconstruir, para levantarnos Y aunque estamos viendo lo que Dios está haciendo algo más tiene que pasar Y entonces dice que había una alegría y un gozo en ellos pero también un reto de fe Si hubieron temporadas de lágrimas pero ahora vendría una temporada de cosecha Y hay algo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón para cerrar esta serie de los detalles de Dios Y tiene que ver con esto porque el Espíritu Santo me decía que hay algo en la cultura de la iglesia Que tiene que cambiar y esto el Espíritu Santo me está llevando y cada vez que leo la palabra O me pongo a estudiar me sale por todo lado y yo quiero compartirlo con ustedes Y quiero ensanchar su visión acerca de lo que es seguir a Cristo y de la importancia que tiene Que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Es muy importante que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros Es parte del avivamiento que queremos en la iglesia, escuchar las cosas que Dios ha hecho Hace unos días, bueno hace varios años en mi casa compramos un juego de mesa Ese juego de mesa se llama Sorry y Sorry es un juego para cuatro personas Y uno va avanzando en el tablero y la idea es llevar todas las fichas a cierto lugar Y no se avanza con dados sino con tarjetas y cada tarjeta le dice a usted que puede avanzar Que puede retroceder, etcétera y ahí uno va guiando Estaba yo en las vacaciones jugando con Raúl y Juan Diego Entonces estamos los tres sentados así verdad y muchas veces yo cuando juego verdad Este necesito que se yo una carta de cierta denominación o les voy a contar algo Porque no están Raúl y Juan Diego aquí Hay algunas cartas que están dobladas entonces como yo sé que están dobladas Sé cuál carta es, entonces yo sé cuál carta viene entonces yo pongo la mano sobre las cartas y hago Quiero un dos, quiero un dos y la tiro y es dos y ellos hacen Uy papi Y yo hago Y entonces estábamos jugando y hay una carta que se llama Sorry Que hace una cosa ahí especial entonces Juan Diego dice ocupa un Sorry Y se queda callado y pone la mano así y la tira y le salió Y se vuelve y me dice Jesús me respondió, Jesús me respondió gritaba Yo me quedé así y yo por dentro dije eso es una chiripa como las que me salen a mí Y entendí algo es difícil adorar por un milagro cuando tenés a la par un cabezón Es difícil, es difícil adorar por lo que Dios está haciendo cuando a la par tuya hay un incrédulo cabezón Que cree que se la sabe todas y muchos de nosotros estamos rodeados de ese tipo de gente que quieren matar nuestra fe Y cuando, cuando la gente calla tu boca de testificar es como que cierra la llave de Dios sobre tu vida Y el mensaje de hoy se llama no cierres la llave cuando Dios empieza a hacer algo en tu vida No siempre empieza como con ese diluvio de Dios a veces son gotas y es como cuando vas abriendo la llave Y cuando hagas la llave empieza a caer llega un momento donde el chorro está fuertísimo Y ahí te bañas, lava los rastos, te lava las manos, haces lo que tengas que hacer Pero cuando tú dejas de testificar lo que Dios ha hecho esa llave se empieza a cerrar Y hay mucha gente que ha vivido tiempos con Dios pero esa llave se le cerró Porque no ha hablado lo que Dios ha hecho en su vida Y una de las cosas que Dios está tratando con la cultura de la iglesia es que nosotros no hemos abierto un espacio Para que cada uno de nosotros diga las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida Y cuando tú no testificas y cuando tú no hablas esa llave se empieza a cerrar Y Dios quiere traer más tiempos de avivamiento, quiere traer momentos del Espíritu para ti Quiere traer cosas grandes pero si no valoras lo que Él ha hecho contigo hasta esta hora Cómo Dios va a darte algo más y algo tiene que pasar en nosotros porque no importa si Dios te quitó esa espinilla en la nariz Que ya te iban a decir Rudolph y usted tenía esa espinilla y se hincó y lloró, lloró Y Dios le quitó esa espinilla y a la par suya hay alguien que Dios le quitó un cáncer y lo sanó No importa si es una espinilla o es un cáncer lo que importa es quién lo hizo, lo hizo el Rey de Reyes El Señor de señores y si Dios ha hecho algo en tu vida es tiempo que lo digas Hay alguien que está aquí conmigo en esta mañana Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 6 al 8 porque en el libro de Hechos Jesús le está hablando a los discípulos están súper requete preocupados porque Jesús se va Y entonces ellos esperaban aquella revolución y que Él pusiera un presidente y hiciera un montón de cosas Y derrocar a los romanos y le dice entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y Él les dijo nos toca a vosotros saber los tiempos Y las sazones que el Padre puso en su sola potestad versículo 8 pero, pero recibiréis poder Alguien puede decir amén por eso, dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿Quién? el Espíritu Santo y me seréis, no los escuché y me seréis, y me seréis Es, escúchame bien tú recibes el poder del Espíritu Santo para ser testigo de lo que el Espíritu Santo hace No es una opción, recibirán poder y si quieren hablen y si quieren digan No, no, no ustedes recibirán poder para qué, para ser testigos de lo que el Espíritu Santo hace Escúchame bien todo aquel que ha recibido algo de Dios necesita testificar de lo que Dios ha hecho Por más sencillo que sea, vamos a ser testigos presenciales cuando estemos ahí oremos por alguien Algo suceda, ver lo que Dios está haciendo y también seremos testigos actores Cuando Dios haga grandes cosas con nosotros como las ha hecho Pero necesitamos hablar de lo que Dios ha hecho y escúchame bien necesitamos darle valor A lo que el Espíritu Santo ha hecho, hace para que Él haga más cosas en medio de nosotros Cuando tú no abres tu boca para testificar y tú no compartes las maravillas de Dios Tú te vas a dar cuenta que poco a poco esa llave se va a cerrar y a veces nosotros nos paramos y tenemos Qué sé yo tal vez es algo cierto pero es como una moletilla toda la gloria sea para el Señor Señor a ti te damos toda la gloria y nosotros la asociamos como un momento de adoración o una canción O si algo pasa toda la gloria es para Él pero escúchame bien cuando Dios hace algo contigo Y tú no testificas tú no le estás dando la gloria a Dios y si tú no le das la gloria a Dios Dios se va a llevar la gloria que te ha dado cuando tú no honras a Dios Dios se aparta de tu lado Y tiene que nosotros como iglesia haber una cultura de hablar y testificar las cosas que Dios ha hecho Te voy a enseñar en la Biblia que algo más sucede con aquel que abre su boca y honra al Señor Con lo que ha sucedido tenemos que testificar por qué, porque mi fe se levanta y se levanta la fe de los demás Por qué, porque al hablar de lo que Dios ha hecho acercamos a otros a Jesús y levantamos su fe Por qué tengo que testificar y hablar lo que Dios ha hecho en mi vida Porque es una orden de Jesús, no es un simple hay si quieren chiquillos no, no, no es una orden de Jesús Tienes que testificar y por último y con esto quiero terminar por qué tenemos que hablar las maravillas de Dios En nuestras vidas, dice Lucas capítulo 10 versículos 17 al 24 Cuántos están recibiendo la palabra de Dios, Lucas capítulo 10 versículos 17 al 24 Tenemos que testificar porque se levanta mi fe y la de los demás Porque acercamos a otros a Jesús, porque es una orden que Jesús nos dejó Y número 3, mira por esto tenemos que testificar Dice el versículo 17, Lucas capítulo 10 Dice volvieron ¿Quiénes? Ok déjame explicarles algo Jesús está enviando a estos 70 discípulos que Él tiene y los está enviando a predicar su palabra a diferentes ciudades Y oigan el llamado que les dice, Él les dice oigan los envío a predicarme palabra como ovejas en medio de lobos ¿Quién quiere un llamado así? Amén uno por ahí No, no, no como como ovejas en medio de lobos No envíeme como león en medio de corderos No, no envíeme como, no, 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 no ¿Sabe cómo los voy a enviar? Los voy a enviar como ovejas en medio de lobos Nadie quiere ese llamado Pero no sé cuántos de los que están aquí se sienten así Que Dios los ha puesto en un hogar, en un trabajo En un barrio, en alguna, en algún lugar Y te sientes como una oveja en medio de lobos Aquellos hombres se animaron y se tiraron Y fueron a hacer lo que Jesús los mandó Y entonces estamos leyendo cuando ellos regresan Dice la palabra de Dios en el versículo 17 Volvieron los 70 con No los escuché, volvieron los 70 con Volvieron los 70 con gozo Porque es imposible que testifique si tu vida no se llene de gozo Creo que nadie me escuchó Es imposible que testifique si hables de Dios Y tu vida no se llene de gozo Ey, no hay adrenalina más grande que ir a evangelizar ¿Aló? Cuando usted va a ir a evangelizar El corazón se le va a salir Se le va el aire Cuando Dios le dice Dile tal persona esto Usted empieza a sudar Y le empieza a salir algo ¿Por qué? Porque es una adrenalina que se le viene Porque hay una misión que tú tienes en tu corazón Estás encontrando tu llamado Tienes el ministerio de la reconciliación Cuando tú hablas de tu Señor Algo va a pasar en tu corazón Y dice que aquellos hombres Oigan tal vez cuando Jesús les dijo Vayan como ovejas en medio de lobos Donde estarán los lobos Y ahí van las ovejitas Pero cuando venían de regreso Venían totalmente otras personas Dice que venían llenos de gozo Venían fortalecidos Y dice que cuando ellos regresaron Traían un gran gozo diciendo Señor aún los demonios Se nos sujetan en tu nombre Y él les dijo Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Versículo 19 He aquí os doy potestad De hollar serpientes Ey pero por qué no me la diste antes Aló Ey si me mandaste Vayan como ovejas en medio de los Me hubiera dicho Vayan porque les doy potestad De hollar serpientes Es que el que no valora Lo que Dios ya le dio Y lo que Dios ya tiene De parte de Dios Jamás tendrá algo nuevo de Dios Creo que nadie me escuchó El que no valora Lo que Dios ya le dio Y lo que Dios ha hecho Con tu vida El que no valora Esa sanidad de su espinilla De la nariz O esa tarjeta de zorri Jamás tendrá algo más De Dios en su vida Y entonces cuando ellos Regresan con gozo Después de ser ovejas En medio del lobo Les dice ahora sí Les voy a dar potestad Para que vayan de nuevo Y ellos hubieran pensado No la hubieras dado Desde el principio Es que así no funciona Si tú quieres algo más De Dios Lo primero que necesitas hacer Es hablar hoy De lo que Dios ya ha hecho Con tu vida Si quieres recibir Algo nuevo de parte de Dios Usa lo que Dios Ya te ha dado Y entonces cuando ellos Regresan con gozo Dios les dice Ahora sí Les doy potestad Para hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo No los escuché Y nada No los escuché Y nada Alguien tiene que recibir Esa palabra Y nada me dañará Alguien tiene que decirlo Levante su mano derecha Y diga Y nada me Otra vez Y nada me Estás protegido Y protegida Por la sangre De Jesús El Hijo de Dios Y Él te ha dado Autoridad Para que ejerzas Esa autoridad Donde tú vayas Hay alguien que puede decir Amén por eso Oh si tú lo crees Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Usa lo que tienes Para que Dios Te dé más Habla de lo que Dios Ya Te ha dado Para que Dios Te dé algo más Oigan Si tú quieres Más de Dios No te guardes Lo que Dios Ya te dijo Si tú quieres Más de Dios Comparte Lo que Dios Ya te habló Y cada día Vas a crecer En el conocimiento De Dios Pero Dios No te va a dar más Si tú no valoras Lo que ya te dio Y si tú quieres crecer En tus dones espirituales Tal vez estás En la oración Y no eres el mejor Guitarrista O no eres la mejor voz Pero Dios Ya te puso ahí Usa la voz Que tienes Y grábese Y en un año Escúchese Y digo Qué fatal Cómo me aguantó La iglesia Fue la gracia De Dios Y quiero decirte Que Dios Jamás le va a dar Más a alguien Que no está dispuesto A usar lo que Dios Ya le dio Ey Si yo me comparo Con otros Tal vez sea El más pequeño No sé si de tamaño Pero sería El más pequeño Pero si yo Soy fiel A lo que Él Trata conmigo Y lo llevo A ustedes Con pasión Dios tendrá Algo más Para mí también Es imposible Que crezcas Sin usar Lo que Dios Ya te dio Con esto voy a terminar Porque yo termino Tres veces Versículo 20 Dios les da Un ubicatex Y les dice Pero Pero no Os Regocigéis De que los espíritus Se os sujetan Si no regocijaos Que Que vuestros nombres Están escritos Oigan esto Oigan esto Que tremendo Porque Yo no quiero Criticar a ninguna iglesia Ni quiero criticar a nadie Pero yo a veces Oigo las predicas Y sigo iglesias Y todo Y a veces siento Que hemos caído En el telelete Aunque estés caído Aunque no valgas nada Somos cucarachas En el servicio Y está bien Pasar pruebas Y todo Pero les voy a decir algo Cuando tú le das Demasiada fuerza Al problema La fe de la gente Baja Pero por eso Tienes que testificar De lo que Dios Ha hecho Para levantar La fe de las personas Y escúchame Jesús Y hay algo De lo que tenemos Que cuidarnos Porque Cuando nosotros Clamamos a Dios Y Dios nos responde Te responde con un trabajo Te responde con una Restauración familiar Sana tu cuerpo Toca tus hijos Y algo empieza a pasar En tu corazón Nos acostumbramos A esas respuestas Pero quiero decirte Que a veces Dios Dice no Yo sabía que nadie Iba a decir amén A veces Dios Te dice no Y es real Dios a veces Te dice no Y cuando Dios Te dice no Si tú Fe y tu corazón Y tu gozo Estaban en ese trabajo En ese dinero En esa salud Lo perdiste todo Por eso Cristo Los ubica Y les dice Ey que bueno Que se sujetan Los demonios Y que el Padre Les responde Pero recuerden Que el verdadero gozo Está en que Tú y yo Hemos recibido Una salvación Y nuestros nombres Están escritos En el libro de la vida Y después de esta vida Pasajera Simple, superficial Y sencilla Hay un mejor futuro Para ti Junto a Jesucristo En el cielo Hay alguien Que lo cree En esta mañana O si se le va a dar Mi gozo Está Con Jesús Y aquí es la última Razón Por la cual Hay que testificar Versículo 21 Dice En aquella Misma Hora ¿Cuál hora? En la hora En que ellos Están regresando Con gozo De testificar Versículo 21 En aquella Misma Hora Que dice Jesús Se rejoció En el Espíritu Oigan esto La cuarta razón Para testificar Es que cuando Tú hablas Lo que Dios Hizo contigo Llenas el corazón De Jesús De gozo Creo que nadie Me está escuchando Cuando tú hablas De lo que Dios Hizo contigo Llenas el corazón De Jesús De gozo Oigan Vayan ovejas En medio de lobos Ellos se fueron Cuando regresaron Con gozo Empoderado Dice Tomen más Tomen esta autoridad Y Jesús mismo Se llenó de gozo Y se llenó de alegría Y con esto Voy a terminar Los detalles De Dios Cuando tú Testificas Y hablas Lo que Dios Hizo contigo Te devuelves En un detalle De Dios Y ministras Su corazón Y le das Alegría Y le das Gozo Y tu adoración Hace Que el corazón De Dios Se llene De gozo Y de amor Y cuando Jesús Tú lo ministras Cosas del cielo Vienen a tu vida Que jamás Pensaste recibir Y cuando nosotros Levantamos la adoración No solamente Con canciones Y con Y con momentos Que nosotros vimos Cuando nosotros Hablamos de la obra De Dios En nuestras vidas Y hablamos De lo que Dios Ha hecho con nosotros Y somos fieles Tal vez a esa palabra Sencilla A ese pequeño mensaje Que Dios nos da Y lo compartimos Con pasión Y hablamos Algo más de Dios Viene para nosotros Y cuando Dios Te mira Testificar Y hablar También su corazón Se llena de gozo Y su bendición Vendrá para ti Creo que nadie Me escuchó Vendrá para ti Vendrá para tu casa Vendrá para tu Vendrá para ti Para tu casa Para tu familia Para tus hijos Hay alguien que lo cree En esta mañana Oh no los escuché Hay alguien que lo cree En esta mañana Hay alguien que puede decir Dios ha hecho Grandes cosas conmigo Oh no los vi Hay alguien que puede decir Dios ha hecho Grandes cosas conmigo Oh no los vi Alguien puede decir Dios ha hecho Grandes cosas conmigo Háblalas Dílas Llena el corazón De Jesús De gozo Y verás Su bendición Sobre tu vida Usa lo que Dios Te ha dado Y Él te dará más Y Él te dará más Y Él te dará más